En nombre del Señor Cristo, hermanos, nos otorga, primero, la justificación. Somos salvos, pero enseguida, hermanos, Él nos santifica. Primero la justificación y luego la santificación. Él hizo la parte, Él murió ya en la cruz, hermanos, y nos justificó. Pero ahora viene la santificación, y eso es por comer la carne, recibir la palabra, hacer lo que debemos de hacer. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Miren, hermanos, San Juan, en el capítulo 17, dice del verso 14 al 20, el Señor Jesucristo habla ahí y dice, Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego, santifícalos. Cuando ya somos salvos, hermanos, necesitamos luego la santificación. Dice el verso 17, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es la verdad, hermanos? Tu palabra. Tu palabra, tu palabra es la verdad. ¡Aleluya! Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en la verdad. Hay esas dos partes que se tienen que hacer. La justificación y luego la santificación. La justificación es fácil, porque la hace Él. Pero la santificación, la hace usted y yo. Según lo que comamos, según lo que retengamos, según lo que aprovechemos. Y luego al último, hermanos, dice el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos. Por su testimonio, por su dedicación, por su santificación, hermanos. Vamos a tener que alimentarnos bien. Pero si nada más queremos la justificación, hermanos. No lo dará ninguna de las dos. Desafortunadamente, hermanos. Hay quienes quieren ser salvos, pero no quieren ser santos. ¡Aleluya! ¿Ya se fueron? ¡Aleluya! ¡Oh, aquí están! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! Tenemos que irnos al cielo. ¡Y que gloria a Dios! ¡Qué bonito! ¡Y que somos salvos! ¡Y con las palmas acá! ¡Y somos salvos! ¡Y somos! ¡Gloria a Dios! ¡Y con el pelo pintado! ¡Y somos salvos! ¡Y aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Y andamos así! ¡Andamos así! ¡Si no somos santos! ¡Si no somos santos! ¡No vamos a ser salvos! ¡Tantorriados! ¡Aleluya! ¡No nos dará ninguna de las dos! ¡Aleluya! Y si no nos deshacemos de la levadura Si no aborrecemos todas esas cosas Si no nos deshacemos hermanos de la levadura Si no buscamos la santidad Cristo no nos justificará Recuerden hermanos que sin santidad ¡Aleluya! ¡Qué bien sabemos! Sin santidad nadie espere ver al Señor cuando venga ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre del Señor Jesucristo! Mire, primero de Corintios dice el capítulo 6 Del verso 9 al 11 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¡No herréis! Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones Ni los cábaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Hederarán el reino de Dios No herréis No estén pensando Que solamente Los que adulteraron Están Descomulgados Y que se fueron No, aquí en esta misma lista Vienen también los maldicientes Vienen también los que de vez en cuando Se toman una copita Los estafadores Los afeminados Aleluya 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 Y hay una lista Grande ahí Y ninguno de ellos Va a ver el reino de Dios Y luego dice Hermanos Y esto Eráis algunos Eráis algunos Yo creo que todos Más ya habéis sido ¿Qué? Lavados Ya habéis sido ¿Qué? Santificados Ya habéis sido Justificados En el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu De nuestro Dios Qué hermoso está esto Hermanos Qué bueno Gloria a Dios Gloria a Dios Qué bueno Y todo esto Hermanos Es por la misericordia De Dios Y ahí está Aleluya El Señor ya pagó En la cruz del Calvario El corredor ya murió Aleluya Dios Amó su sangre Y ahí está la carne Ahora para alimentarlo Todo El nuestro Todo Aleluya Aleluya Entonces Si ya somos salvos Hermanos Pues entonces Gocémonos Gocémonos Comiendo la carne asada Ahí está Aleluya Hay bastante carne Pero comemos Comamos esa carne Hermanos O con panes Sin levadura Aleluya Aleluya Porque con tristeza Debo decir Hermanos Que a veces Pensamos Que no es malo Un poquito Aquí O un poquito allá A veces pensamos Que no es malo Un poquito aquí O un poquito acá Un poquito Hermanos Allí o un poquito O un poquito Acá Y otro poquito Acá Y a veces Hasta nos jactamos Nos jactamos De hacer Lo que no debíamos De hacer Y nos jactamos A veces Hasta detener Lo que no debíamos Detener Pero Pablo Les dice A los corintios Ahí en el capítulo 5 Primero en el capítulo 5 Dice el verso 6 No es buena Vuestra jactancia No sabéis Que un poco De levadura Le da Toda la masa Limpiaos pues De la vieja levadura Para que sea Nueva masa Sin levadura Como sois Porque nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue Santificada Por nosotros Ya fue Santificada Por nosotros Así que Celebremos La fiesta Aleluya Gozémonos Hermanos No con la vieja Levadura Ni con la levadura De malicia Y de maldad Sino con panes Sin levadura De sinceridad Y de verdad Aleluya No se está Listo No es Que es Que es Que es Que es Que es Ahí está Ahí está La comida Ahí está La carne Trae Los huevos Aleluya Y gozémonos Celebremos La fiesta Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Bien asada La carne Bien asada Hermanos Aleluya Que no quede cruda Ni cocida en agua Dice El verso Que es el capítulo Dos El éxodo El verso El verso 9 Dice Hermanos Ninguna cosa Comeréis de él Cruda Aleluya Ni cocida en agua Sino asada Al fuego Y luego dice Que todo Mire Su cabeza Con sus pies Y sus entrañas También Aleluya No pero a veces Tenemos nomás De cabeza Hay a mí De miedo De cabeza No de cabeza Nomás de cabeza Pero tenemos que comer También de tripitas También de sesos También hermanos De todo Hay que comer Dice hermanos López Tres Tres